Hola y bienvenidos a mi canal Celio Mancillas. Este es un pequeño mensaje para todos ustedes agradeciéndoles por sus buenos deseos en mi día de mi cumpleaños. Hoy es lunes 26 de junio del 2017. Muchísimas gracias por sus buenos deseos. También gracias por seguirme en mis redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y aquí en YouTube. Muchísimas gracias. A la vez quiero agregar también de que muy pronto vendrán más videos aquí en este canal de YouTube. La verdad es que ahorita estoy buscando temas, buscando ideas y también de actualizar un poco mi cámara para hacer los videos más bien. O sea, entre más bien, mucho mejor. Y bueno, eso era todo. Así es que muchísimas gracias por sus buenos deseos y nos vemos la próxima vez. Hola y bienvenidos a mi canal. Celio Mancillas. Muchas gracias por tus deseos de mi cumpleaños hoy en junio 26 de junio del 2017. Te agradezco tus mensajes y especialmente a mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y aquí en YouTube. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho y nos vemos la próxima vez. Chau. Chau. Muchas gracias por sus buenos deseos en mi día de mi cumpleaños. que es hoy lunes 26 de junio del 2017. Muchísimas gracias y estoy muy agradecido por sus buenos deseos y mensajes y especialmente en mis redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y aquí en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias. Chau. 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 Chau.